hola qué tal en esta última entrega de este día después de pues una gran lluvia dice una famosa frase después de la tormenta viene la calma y pues efectivamente está haciendo una tarde maravillosa desde aquí desde el hotel hilton diagonal al estadio nacional en la sabana en san josé costa rica para todos los que me siguen a través de las redes les recuerdo siempre suscribirse a mi canal de youtube como antonio jiménez consultor ahí va a encontrar más de 130 vídeos y así como pues por todas las redes donde pues normalmente me pueden encontrar como antonio jiménez consultor quiero hablarles este que se necesita para ser emprendedor desarrollar una empresa o negocio esta vez no les voy a hablar del canvas no les voy a hablar mucho de temas tal vez muy estratégicos sino pues que he hecho yo para vivir en algunos momentos sobrevivir a lo largo de estos ocho años que tengo mi empresa de aj consultores donde brindamos diferentes tipos de capacitaciones y asesorías empresas bien algunas cosas vivencias que no se las va a encontrar usted en ningún libro pues hay que desarrollar un nivel altísimo de tolerancia para que usted le digan que no es decir una tolerancia altísima para cuando usted es rechazado en el mercado de cada 10 puertas que usted toque pues en la calle de cada 10 puertas pues una persona quizás no necesariamente le va a comprar sino le va a decir este para ver cuánto cuesta puede enviarme una cotización me gustaría una muestra si es que es un producto tangible que por cierto recuerden que ahora que hablamos tanto de neuro marketing neuroventas ya no hay una sola diferencia hoy día de acuerdo a la nueva concepción de ventas entre lo que es un producto tangible y un producto intangible recordemos que el 90 por ciento de las decisiones que usted toma a la hora de comprar un producto se hace a través de registros a nivel de su subconsciente a nivel de olfato a nivel de aroma a nivel de a nivel de tacto a nivel visual a nivel auditivo de diferentes maneras muy bien y bueno y entonces qué es lo que he hecho yo a lo largo de todos estos años bueno me he aprovechado y me ha usado grandemente de las redes sociales he tratado de exprimirle el jugo y yo pienso que aún así no se aprovecha siempre todas las herramientas que nos ofrece pues principalmente el facebook pero ahora sabemos que también podemos hacer otras cosas a través del mismo link y dentro del mismo instagram y todas las demás redes ahora es importante que usted cruce todas estas cosas de una manera este presencial y esa manera presencial muchas veces se piensa que es que tenemos que ir personalmente a donde el cliente que sería pues lo mejor se trata de este tener contacto por whatsapp con la gente tener hacer una llamada tener ese contacto directo con la gente así que pues tómelo en cuenta qué más he hecho yo a lo largo de todos estos años bueno ha habido una persistencia que no jugando usted puede meterse también metase y pone listado lista de asociaciones solidaristas del país donde usted me está viendo el listado de una cámara equis etcétera estas cosas a usted le sirven para que puede usted llenarse una base de datos si hay algo importante para que usted sobreviva en sobre todo nosotros las pymes la pequeña y mediana empresa que somos más del 70 por ciento de las empresas por lo menos aquí en costa rica por si usted me está viendo en otro país le puedo asegurar que si hay algo en lo que fallan mucho las pymes aparte de aspectos de servicios en el tema de la prospectación si a usted no la salen no salen clientes nadie lo llama nadie lo contacta bueno simplemente porque usted no prospectó porque usted no no estuvo enviando información no estuvo utilizando bases de datos a propósito del curso el 25 de octubre de es un jueves sobre cómo vender por whatsapp en la cámara de comercio exterior el uso de la lista de difusión en el whatsapp el recuerde que la lista de difusión aguanta hasta doscientos cincuenta y cuatro ciento cincuenta y seis creo que son doscientos cincuenta y cuatro contactos por cada lista de difusión y usted puede gracias don rodolfo y usted puede muchas gracias siempre me tengo que acercar así para leer por si acaso alguien le llama la atención porque no estoy utilizando los anteojos entonces pues sin los anteojos pues puedo ver mejor así cuando hago el vídeo y luego para leer anteojos bueno algunas algunas cosas que ocurren después de cierta edad después de los cincuenta años bien les decía entonces que que es lo que uno ha hecho ser persistente todos los días desde que amanece ponga todo en manos de dios este siempre respire profundamente este vídeo no es de estrategias precisamente quizás si son estrategias pero tiene que haber mucha perseverancia para los que se han conectado recientemente y los que van a ver este vídeo posteriormente en diferido hay que desarrollar una tolerancia altísima cuando a uno le dicen que no cuando usted es rechazado en el mercado ahora le tengo buenas noticias y warren buffett y alguien dirá bueno warren buffett bueno no importa warren buffett que es uno de los hombres más ricos del mundo está yo creo que en la lista entre los primeros cinco siempre hay una pelea entre entre este carlos slim el mexicano y el dueño de amazon jeff besos y este warren buffett y hay otro más por ahí el de microsoft se me escapa en este nombre a pesar de lo famoso que es en este momento bueno él empezó comprando una acción de una empresa que estaba prácticamente quebrada fue rechazado en la universidad de harvard le dijeron que no servía así como a tomás alba de iso le dijeron que que no que usted le dijeron a la mamá de tomás alba de iso que él es bill gates gracias este adrián gracias adrián ahí te vi conectado y le dijeron que ustedes no sirven sin embargo hoy día yo creo que el harvard en este caso pues está lamentándose de no haberlos contactado entonces este tipo de este tipo de ejemplos por ejemplo yo que pues ya paso de los 51 años recordemos que a los 53 años la persona que desarrolló el negocio de la coca cola tenía 53 años el de kfc 60 y resto yo creo que era al revés bien el tema es que siempre va a haber mercado para todo el mundo siempre va a haber producto para todo el mundo y van a haber oportunidades para todo el mundo no se aflija no esté pensando en ser empleado de nadie si usted trabaja para alguien pues bendito dios pero si usted se queda sin trabajo no se echa a morir yo hace ocho años ya aproximadamente cuando salí de la última empresa en la que estaba empecé a enviar currículos pasaron tres meses y nadie me contrató porque me dijeron que como ya tenía más de 40 años y no sé qué cosas hasta en una oportunidad estando más joven que ahora me dijo una persona en una entrevista y usted cree que usted pueda para la edad que usted tiene y era un trabajo de cierto tipo entonces pues bueno no hay problema siempre va a haber algo dedíquese a lo que usted le gusta ofrezca su servicio yo tengo una hija que se dedica a hacer tatuajes la puede encontrar por cierto en las redes sociales se llama la encuentran como laura impuro ahí encuentran su trabajo y lo que hace son tatuajes y de eso ella vive y sobrevive así que yo quiero decirles a todos que en estas épocas en estos meses de convulsión y yo no creo que sólo en costa rica sino en diferentes partes del mundo pues es cuestión de tener un poco de creatividad y muchas veces algunos y me incluyo cuando estamos bajo presión pues a veces funcionamos mejor bien yo creo que es el primer vídeo donde no lo hago bajo una estructura estratégica bajo una este este un esquema si no pues quería antes de retirarme de aquí del hotel hilton diagonal al estadio nacional admirando la maravillosa vista ahorita para terminar el vídeo voy a volverle la cámara para que vean lo que yo estoy viendo desde acá y pues ojalá que esto le sirva a alguien que tal vez en este momento piensa que no se puede el no se puede no existe a veces tardamos 100 años en solucionar alguna situación pero siempre pienso que si se puede ponga todo en manos de dios aquí le voy a dejar mientras que sigo hablando este un poquito la maravillosa vista aquí desde el hotel hilton a mí me fascina venir y tomarme un café aquí y desde aquí hacerles a ustedes diferentes vídeos para que se aprecie la vista aquí desde san jose costa rica y este vamos a girar la cámara por acá este es un vídeo un poco más informal ahí tenemos el estadio y bueno yo creo que ya ahí topamos con la pared bien regreso por acá y muchísimas gracias a todos los que me siguen a través de las redes sociales les recuerdo infaltable mis anuncios los cursos que tenemos el del 20 programación neurolingüística aplicado a las ventas el 27 tenemos el curso de cómo importar de china el 3 de noviembre es así sábados seguidos el efecto guau tengo el efecto guau para el 3 de noviembre a solicitud me lo han pedido entonces lo tenía para el año entrante y este pues me lo traje sacrificando un sábado ahí del mes de noviembre y después tenemos también otro curso no menos importante con el licenciado Hernán Navarro Rojas este nuestro socio de aj consultores en donde vamos a hablar sobre el dumping como analizar el tema dumping la ley de promoción de la competencia sobre todo lo que tiene que ver cuando la competencia vende por debajo del costo temas sumamente interesantes de actualidad recuerde que los cursos siempre los damos cada seis meses cada cinco meses no repetimos temas simplemente son cursos de actualización y por supuesto siempre ofrecemos certificado de participación así que bueno los dejo con esta maravillosa vista y como siempre que Dios les bendiga gracias